Hola, soy Emanuel Sosa, estudiante de Comunicación Social y para la materia de Comunicación Televisiva y dentro del proyecto Pensemos Diverso, se nos solicitó que hiciéramos un spot para redes sobre masculinidades. En nuestro grupo éramos siete personas, de las cuales dos éramos varones y bueno, fue todo un desafío pensar en esta idea porque teníamos que desnaturalizar y empezar a reflexionar acerca de las cuestiones de la masculinidad que tienen que ver con la idea de lo que es ser varón y lo que se espera en nosotros tiene que ver con que no podemos expresar lo que sentimos o nuestras necesidades o formas de hacer, formas de pensar y en esta complejidad que es aún más amplia, nosotros nos propusimos particularizarlo en una escena, en un dormitorio que quizás es más cotidiano y más personal donde transitamos todos los días. En este caso en particular a mí me tocó ser el actor, el protagonista de esta escena y bueno, me tuve que poner en el papel de este chico que tiene ciertos gustos, ciertas costumbres que son muy ambiguos, ¿no? que no son ni de varón ni de mujer entonces pensar también en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con mi vida que también podría haber puesto en juego ahí en escena y que también fueron parte de ser varón luego de nuestro trabajo te invitamos a vos a pensar y a repensar acerca de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el ser varón aquellos estereotipos, aquellos prejuicios que tienen que ver con el día a día quizás y bueno, te invitamos también a ver nuestro spot ¡Gracias! ¡Gracias! Tus consumos no definen tu masculinidad Hay tantos consumos como masculinidades posibles Este spot y los que realizaron nuestros compañeros Puedes verlos en las redes sociales de la Facultad de Humana Y pensemos diversos Puedes compartirlos, puedes comentarlos Y pasate por una situación así también Y bueno, te invitamos a pensar diverso Y a pensar en nuevas masculinidades Gracias por ver el video